Hola futbol fanáticos, estamos acá con la previa del partido que van a jugar en el Estadio Monumental Banco Pichincha en Ecuador. Barcelona ya eliminado frente a Estudiantes de la Plata por la última fecha, por la definición ya del grupo, para ver quién en este grupo pasa de fase a los octavos de final. Recordemos que Atlético Nacional tiene 8 puntos, Libertad 8, Estudiantes 7, Barcelona 4, con el triunfo del pincha ya, porque los otros equipos se enfrentan también, así que se define, o sea, Estudiantes solamente tienen que ganar con un nuevo técnico, con Milito ya en el banco de suplentes. Bueno, veremos cómo se dan las acciones, pero creemos que el pincha no va a tener problemas en ganarle a un equipo que ya está eliminado y no está jugando bien el Barcelona, tampoco en su liga. Empató el partido en la última fecha. Bueno, Barcelona va a ir con Máximo Vanguera, no, perdón, gano el Barcelona, no me equivoqué, gano en el torneo local. Barcelona va a ir con Máximo Vanguera, Pedro Pablo Velasco, José Luis Perlaza, Luis Checa, Giovanni Nazareno, Alejandro Fresotti, Matías Ollora, el Pony Ollora, el argentino, Brian Alemán, el uruguayo ex-Arsenante Sarandí, Tito Valencia, Aries Terilla y el otro argentino, que jugó en un olímpico también, Ismael Blanco, Rubén Israel, el uruguayo técnico y el equipo del recién estreno, digamos, de Gabriel Milito en el banco. Va a ir con Navarro, Aguirre Garay, Jonathan Junque, Leandro de Sábato, Álvaro Pereira, Carlos Sausky, Israel Damonte, Leonardo Gil, el crack Juan Sánchez Miño, Guido Carrillo y Ezequiel Ceruti, los 11 que ungimos de Milito. El árbitro va a ser Andrés Cunha, uruguayo, asistido por los banderines Miguel Ángel Nievas y Carlos Pastorino, el monumental Isidro Romero, con capacidad para 57.000 aficionados ahí en Ecuador, no creo que vaya nadie porque está eliminado el Barcelona, solamente para ir a ver el partido, no creo que haya mucha gente, igual hay que ver. A las 20.45 o la local, a las 11 menos cuarto acá de Argentina, tardísimo es el partido, termina a cualquier hora, pero bueno, veremos qué pasa y calculamos que no va a tener ningún problema el pinchar de la plata en hacerse con el partido y con esto el pase a próxima fase, a los octavos de final de la Copa Libertadores. A la derecha se pueden suscribir al canal, abajo tenés para visitarnos en la web, nos vemos en la próxima, gracias, chau.